Se llama diarrea al aumento del número de deposiciones habituales diarias que además son de consistencia semilíquida o líquida. Es normal que los bebés amamantados hagan deposiciones semilíquidas después de cada comida. Durante el primer mes de vida suelen hacerlo varias veces al día, por tanto, en esa época de la vida no se considera diarrea hacer tantas deposiciones como tomas. En otras edades también puede ser normal defecar después de cada comida. ¿Qué hacer frente a la diarrea? Si el bebé está tomando el pecho, continuar igual, ofrecérselo a demanda. Si toma biberones, seguir igual, sin rebajar la concentración. Si toma ya alimentación complementaria, habrá que rehidratar al bebé, sobre todo si vomita, con una solución de rehidratación oral. Y conviene darle de comer en cuanto lo admita, utilizando para ello leche materna o fórmula infantil y el resto de los alimentos que acostumbraba antes sin restricciones. Si el niño o niña es mayorcito y come de todo, conviene rehidratar con solución de rehidratación. Si no lo requiere, agua, siempre a pequeñas cantidades, para evitar que la vomite. No se deben utilizar para estos refrescos. En cuanto tenga apetito, se puede ofrecer una dieta variada, sin restricciones. Aunque vomite repetidamente, se deben seguir ofreciendo tragos de solución de rehidratación oral o el pecho cada pocos minutos. Dejar sin beber durante horas a un niño o niña con diarrea y vómitos es peligroso y puede provocar una grave deshidratación. En cualquier caso, hay que consultar al profesional de pediatría si se acompaña de fiebre o pérdida de peso.